Pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca Le pones la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras sonan Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y las pistolas sonan Pam, 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 pam Tú ya conoces Frank, 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 Frank Aquí lo callo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Cuando los salud de Rich a Milly no hay Jacob Y eso que en el clase no tenía ni tu 6D Hasta los gringos me conocen Dicen, hey, bro Vas a seguir Digo, sí, hey, Jacob Fue el número uno Desde Rocha hasta la usa Jacob, tenemos las pierras en la medusa Magi, cuando escucho a Karol G Recuerdo, brrr, haré todas las tusas Empecé picando pierras como pam, pam, pam Meseos en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando llueve Soy un crack, crack, crack Y si suena la cara Suena roto, to, to Toca Le pone la miel s contra Y con el boot y me choca Esta noche le toca Cuando los dos suen a Pam, 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 pam Y las pistolas suenan Pam, 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 pam Tu ya conoces Eres Frank, 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 Frank Aquí lo callo Pam, 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 pey Ando con mi coro No es el de la iglesia Comiendo Fettuccini Paseando por venecia, tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Es como la Roller, que nunca depresa Otra tipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Otra tipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Ella es la que da la para cuando llega el blog Y la de mujer en taquicar y sofoque Vuelvelo, toma y no le pare a nada Dale pan de mí que tu Mario no te ha de nada Muevalo durísimo, tú no eres detectar En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir, se lo me lo van Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Cuando los ojos sonen pan, 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 pan Y las pistolas sonan pan, 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 pan Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo calla eloken, pan, 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 pan Tú estás reday ¡Suscríbete al canal!